El secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, dijo desconocer el motivo por el que otro centro nocturno cerró sus puertas, a pesar de que el anuncio oficial del cierre refiere la inseguridad como principal razón. Lo anterior, luego de que en menos de un mes al menos dos bares hicieron pública la suspensión de sus labores debido a la delincuencia. En entrevista, el funcionario también aseguró desconocer si alguna de las áreas de la secretaría cuenta con un conteo de los establecimientos que han tenido que cerrar a causa de la inseguridad, aunque dijo que fiscalización ya debería detenerlo. Miguel Ángel Cimental comentó que ya se ha reunido con varios sectores empresariales, quienes han externado su preocupación, aunque dijo que cada quien tiene un problema diferente. En el acceso, en el lugar, a la salida de su gente, en transporte, no a quienes le están en otro lado, pero van a recibir sugerencias, consejos o bien a solicitar apoyo de la autoridad municipal. Para Noticieros Expressa TV, Luis Mario Gómez.